Guillermo Bicot Rivas Álvarez, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, en entrevista para Nayarit.com.com, habló sobre la problemática de la población indígena, segmento vulnerable de la zona serrana, que en la actualidad vive en condiciones precarias, suma pobreza y carente de educación. Bueno, hemos hecho nosotros también visitas a la zona serrana de nuestra entidad, donde habitan nuestros grupos indígenas, y encontramos una serie de circunstancias que atentan contra los derechos humanos de estas comunidades. Principalmente la queja que ellos manifiestan es la arbitrariedad con que se conducen ciertas corporaciones policíacas, de ahí que tengamos que acudir frecuentemente por los abusos de autoridad que llevan a cabo directores de seguridad pública en su momento, y desde luego las situaciones también de estar evitando alguna posible discriminación hacia estos grupos. Un tema más ligado a la constante violación de los derechos humanos en la sierra es la explotación laboral infantil, al respecto, Bicot Rivas señaló. Tenemos nosotros conocimiento del empleo que se realiza también, y de la explotación laboral que existe hacia los indígenas, que son empleados también como jornaleros agrícolas en muchas otras localidades, y en las que también, lamentablemente, se emplean a menores de edad, y cuando estos no debieran de ser empleados en esas labores, debieran estar recibiendo una educación o una capacitación. También se ha hecho, para ello, se ha formado un grupo interinstitucional en el que convergen diversas entidades para aportar y realizar acciones, todas ellas tendentes, pues, a mejorar la condición de vida de estos jornaleros, y a que se cumplan con sus condiciones laborales satisfactorias y se respeten, desde luego, sus derechos fundamentales. Gracias por ver el video.